Y como a la gente se le contrase a caballo Mueve de mamita, mueve la cinturita, como seis cientos de ondesita Mueve de mamita, mueve la cinturita, como seis cientos de ondesita Mueve de mamita, mueve la cinturita, como seis cientos de ondesita Sigale Vamos a presentar a partir de aquí a los creadores, a los auténticos, a los verdaderos, a quienes lanzaron la coreo hace tanto tiempo atrás del famoso baile del caballito. Eso sí, padre, no se me ponga a bailar, que de ahí, de ese lado, porque me pido en el control, es obvio que se sienta, y los muchachos como que ya empiezan, ¿no? Pero lo tenemos aquí, en nuestros estudios estoy hablando de Claudio y su brillante. La banda brillante, Claudio, es banda brillante. La semana pasada les adelantamos, ¿no? Que, bueno, precisamente el famoso baile del caballo, que todos vemos que hace el coreano, que nos da muchísimo, tenía sus raíces aquí en la ciudad, y los amigos nos están visitando. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día, Gabriel, a toda la audiencia. La verdad que sí, los creadores del baile del caballito están aquí en San Francisco, aunque no parezca mentira. Bueno, no es el mismo pasito del coreano, pero sí el nombre del baile del caballito es sanfrancisqueño, es de la banda brillante. Preséntame la banda. Bueno, en estos momentos está Juan, que es mi padre, que junto con él iniciamos hace más de 30 años la banda brillante. Nos acompaña Alejandro Peralta, que es el conguero que tenemos en la banda. Bueno, Daniela, que habla en temas de contrataciones, que es mi señora. Y Gonzalito Tecio, que trajo el tema, que se llama Bot y Lamor, un tema colombiano. Y bueno, me lo trajo, me dice, mirá, escuchá este tema, y ahí lo sacamos para tocar unos bailes. Y a raíz de eso empezamos con el pasito, y empezó con el pasito, y la gente se prendió, y bueno, la verdad que es un suceso. Claro, les sorprendió cómo ustedes toman nota ahora del famoso baile del caballo. Pero lo bien, dijeron, esto es nuestro. ¿Cómo cayó en ustedes? El tema viene así. Gracias al diario, el periódico de acá de la ciudad, recibimos un llamado telefónico para hacernos una nota por los años de trayectoria de la banda brillante. Donde quedé sorprendido, y digo, uy, qué bueno. Cuando hicimos una cita, cuando nos reunimos con todos los muchachos, empezamos con el tema de la trayectoria, cuantos años tenía la banda, y nos empezamos a reír y saltó el tema del baile del caballo. Yo le digo al periodista que le mando un saludo muy grande a Oscarcito Romero, porque es un pibe jovencito, y la verdad que se hizo una nota espectacular. Mira, el baile del caballito es de la banda brillante, empezamos a reír. Así lo dijiste vos. Así nomás. Entonces, por eso te digo, muy inteligente el periodista, se empezó a hacer las notas por el baile del caballo, y que teníamos videos de hace tres años que están cargaditos en YouTube, donde testifica que el baile del caballito lo hacía la brillante, a nuestro estilo, a nuestro estilo, porque eso hay que aclararlo, porque por ahí se puede llegar a malinterpretar de que hacemos lo mismo que hace el coreano, o el coreano hace lo mismo que no hace nada que ver. Usted no denuncia por plagio al coreano, usted no decía que el coreano nos robó el baile. No, no, para nada, para nada. Por el momento para nada, hay que ver qué repercusión tiene el coreano también, porque esto es una movida que se va incrementando, en un día ha habido visitas en YouTube, teníamos 700 visitas y al otro día había 29.000, o sea que se ve que todo va... Increíble, ¿no? No, así es una cosa, es un sueño, es un sueño que estamos cumpliendo con los chicos, con nuestra familia, es una cosa que no caemos, y la verdad que me pone muy, muy, muy contento, porque hemos luchado mucho, se lucha muy, mucho. Uno por ahí cree que es todo lindo, yo siempre digo desde hace muchos años, el momento lindo que tenemos es cuando se empieza el baile, la gente baila, y después el antes y el después y el durante, por ahí es difícil, es muy complicadito. Así que, bueno, eso es el baile del caballo y bueno, se arraigó por todo el país.